Capítulo 14. El don de la fe. A otro fe. Primera de Corintios 12.9. La fe es sin duda el mayor de los tres dones de poder. La fe es una de las cosas maravillosas de la Biblia. Floreció durante una temporada en los paseos perfumados del paraíso. Es flores perfectas. Se encuentran en las pendientes de Patmos. Desde el paraíso hasta Patmos marca el camino de la compañía de los benditos, los complacientes de Dios de corazón feliz y destinados al cielo. Debemos escudriñar esta palabra maravillosa de cerca, incluso más de cerca que la palabra milagro. En el último capítulo, si queremos encontrar su significado exacto aquí, porque no solo tiene como milagro y profecía, y otras palabras, un significado específico y general. Tiene varios significados específicos. Estos serán útiles de inmediato para revisar y comparar. El don de la fe es distinto de la fe salvadora. Hechos 16.31. La fe salvadora va antes de la salvación. El don de la fe solo se puede recibir después de la salvación. Es cierto que la fe salvadora es en sí misma un don de Dios. Efesios 2.8. El don de Dios al pecador para que pueda recibir a Jesús. El don de la fe es un don del Espíritu al Santo para que pueda obrar milagros, o más bien recibirlos. El don de la fe es milagroso como todos los demás dones del Espíritu. La fe salvadora es divina, pero no milagrosa en el sentido estricto discutido en el último capítulo. La fe salvadora resulta de acuerdo al plan esperado en el cumplimiento de las promesas concernientes a la salvación. Milagro. La fe se traduce en cosas inesperadas, o cosas que solamente la fe espera. Bajo este epígrafe podríamos añadir que hay una fe natural, como hay una sabiduría natural, muy distinta, de forma de fe divina, ya sea milagrosa o no milagrosa. La fe natural es la que, digamos, ejerce el agricultor cuando siembra su semilla. El labrador espera el fruto precioso de la tierra. La fe en la historia cree en un registro, por la cual solamente estamos seguros. Digamos que la reina Isabel vivió y reinó. También es fe natural. No salva, aun cuando recibe los hechos de la vida y muerte de Jesús. Es cosa de la cabeza. La fe es del corazón. Creer en el registro que Dios dio de su Hijo en 1 Juan 5.10 significa no solo asentir mentalmente, sino comprometernos en todas sus implicaciones. Los demonios tienen fe de cabeza en la perfección. Creen y tiemblan. Tienen una convicción que equivale a certeza positiva acerca de las cosas que los incrédulos rechazan. Por eso tiemblan. Que los hombres duden de los hechos acerca de Jesús. Que los demonios creen que es el resultado de la obra del diablo en el corazón. Los demonios no ponen en duda lo que no creen, sino lo que hacen. Insultan al Dios que respetan y denigran al oído humano la soberanía que deben reconocer. Esto es lo que constituye la lucha de la fe. El adversario, para sus propios fines, nos hace difícil creer lo que él mismo cree cabalmente. Lo que por su obra en nuestros corazones, dispuestos por el pecado a escucharlo, serían verdades perfectamente obvias. Los modernistas han sucumbido a sus artificios. El Señor nos da la victoria en la lucha. El don de la fe es distinto de la fe. El fruto del espíritu. Gálatas 5.22 La fe es significativamente la única que está tanto en la lista de frutos de Galacia como en la lista de dones de Corinto. La fe, el fruto, es para el carácter. Fe, el don, es para el poder. Aquellos hijos de Dios que tienen fe, el fruto del espíritu, creen en Dios de tal manera que tienen la seguridad de la salvación y creen su palabra. De tal manera que obedecen sus mandamientos, pero los que poseen la fe, el don del espíritu, creen en Dios de tal manera que Dios honra su palabra como propia y la cumple milagrosamente. Él tendrá todo lo que diga. Marcos 11.23 Tú también decretarás una cosa y te será establecida. Job 22.28 No habrá rocío ni lluvia en estos años. La fe salvadora va antes de la salvación. La fe, el fruto, viene después de la salvación. Fe, el don, viene después del bautismo y el Espíritu Santo. El don de la fe es distinto de la obra de los milagros, aunque ambos producen milagros. La operación de los milagros es más activa que pasiva. La operación de la fe es más pasiva que activa. El poder de los milagros hace las cosas por el espíritu. El poder de la fe recibe o disfruta las cosas por el espíritu. Si Daniel, en el foso de los leones, hubiera matado a las temibles bestias con un gesto, habría sido un milagro obrado por la obra de los milagros. El don de los milagros, que descansó ileso en la presencia de las bestias completamente activas, fue un milagro forjado a través del don de la fe. El trabajo de los milagros emplea la fe activa, que obra activamente un milagro. El don de la fe emplea la fe activa, que espera pasivamente un milagro, sostenido o continuo. Si los discípulos en la barca, sacudida por la tempestad, hubieran permanecido tranquilos y seguros a pesar del rugido y la turbulencia del viento y las olas, el Señor les habría mostrado un milagro de fe, llevándolos a través de las olas como si no existieran. Como no pudo lograr que confiaran en él en medio de la tormenta, se vio obligado a eliminarla por un menor milagro de la obra de los milagros. Como no pudo apaciguar sus corazones en medio de la furia de la tempestad, tuvo que apaciguarlos pacificando las aguas. Como no logró que creyeran en la paz y la seguridad que no podían ver, tuvo que mostrarles paz y seguridad para calmar sus temores. Esa es la diferencia entre un milagro del don de los milagros y un milagro del don de la fe. Y por supuesto, el don de la fe es distinto de los dones de las curaciones. Todos los milagros de curación son obrados por los dones de las curaciones a través de los que podríamos llamar fe general. El don de la fe produce otros milagros que consideraremos en un momento. Habiendo así despejado el terreno, estamos en una posición lo suficientemente buena para nuestra definición. El don de la fe es una dotación sobrenatural del espíritu mediante la cual lo dicho o deseado por el hombre o dicho por Dios eventualmente se cumplirá. Esta declaración milagrosa humana o divina o garantía milagrosa cubre bendición o maldición, creación o destrucción, remoción o alteración. Es diferente de la obra de los milagros y de los dones de las curaciones en que a menudo sus operaciones no son observables inmediatamente o incluso en general. La operación de los milagros es más un acto como cuando Moisés o Elías abrieron las aguas, mientras que la operación del don de la fe es más un proceso como cuando Isaac bendijo a Jacob, en términos que solo podrían cumplirse durante un largo periodo de tiempo. Fe, el don, es igualmente milagroso con todos los otros dones. El don de la fe se considera erróneamente como la base de todos los demás dones del espíritu. Esto es confundir las diferentes clases de fe. La fe, lo que antes he llamado fe general, es ciertamente necesaria para la operación de todos los dones, incluso la operación del don de la fe. Pero el don de la fe es un don sobrenatural muy distinto de esta fe general, e igualmente distinto de los otros ocho dones sobrenaturales del espíritu. Todos los nueve dones operan por la fe, incluso el gran don de la fe. Del mismo modo que todos los automóviles funcionan con gasolina, incluso esos grandes tanques de gasolina con motor de seis ruedas. ¿Cuál es esa fe que opera los dones y subyace en toda la vida cristiana, desde el nuevo nacimiento hasta la plena redención en la gloria? Es esa fe general. Quizás entendamos esto un poco mejor si examinamos aún más de cerca la relación entre la fe salvadora, la fe fruto y la fe don del espíritu. Ahora bien, la posesión de la fe salvadora precede pero no garantiza la posesión de la fe fruto. La fe germina y crece, de fe en fe. Romanos 1.17 La fe salvadora es como la semilla. La semilla producirá, digamos, una higuera que puede ser con o sin fruto, o con mucho fruto. Puedes tener el don sin el fruto, o sin mucho fruto, pero no sin la semilla. La semilla, si la fomentas, producirá el fruto, pero no producirá el regalo. Puedes tener el fruto sin el regalo, pero no sin la semilla. El fruto viene de la semilla, el don directo de las manos del Señor por el Espíritu Santo. El don ciertamente no incluye el fruto ni el fruto el don. Sin embargo, cuanto más fruto tengamos, mejor funcionará el don. Lo cual, sin embargo, es cierto para todos los nueve regalos. El don de la fe no incluye ni sustituye ni anula todas las demás fes. No es que el don de la fe hiciera imposible que su poseedor dudara más de Dios. El poseedor del don encuentra no menos esfuerzo de consagración y voluntad creer en Dios en las cosas ordinarias, cosas no milagrosas, que cualquier otro cristiano. Y el don de la fe, por así decirlo, no hace que un hombre sea infalible para el cielo. La fe milagrosa no prepara a un hombre para el cielo más que el hablar con otras lenguas milagrosas. Sirve como todos los demás dones, a los fines temporales de Dios hasta que llegue lo perfecto. Las cosas de carácter divino que nos hacen actos para el cielo son la provincia del fruto fe. El don fe es para milagros celestiales de este lado del cielo. Fe, el fruto que produce el vino del carácter, crece en la rama que permanece en la vid. Fe, el regalo o fe, el don a la orden del maestro. Vierte el vino milagroso por el espíritu directamente de las vasijas de agua. Milagros celestiales de este lado del cielo. Hay una fe que se proyecta más allá de las puertas hacia el reino eterno. Ahora permanece la fe. Es el fruto perfeccionando ahora ya no más un niño, sino desarrollado hasta la estatura de un hombre adulto. Esto lo reflexionamos bajo 1 Corintios 13.13. En el capítulo 11 seguiremos nuestro plan habitual y consideraremos algunos usos bíblicos del don. A. El don de la fe se empleó para la bendición sobrenatural directa en cumplimiento de la expresión humana. El viejo Isat encorvado por la edad, medio ciego por los años, descarriado por el favoritismo paterno, engañado por una esposa intrigante que en su hermosa juventud vino de lejos por amor a él. Por toda la debilidad de la ambición humana y toda la complejidad de la humanidad, la conveniencia ahora extiende las manos palpando y pronuncia la bendición de Jacob. No sobre Saúl como él pensaba, sino sobre Jacob de acuerdo con el poderoso plan divino. ¿Quién puede eludir al todopoderoso? Quien Dios se propone bendecir será bendecido, aunque la sutileza intervenga para desviar la bendición. Mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Por tanto, Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Que el pueblo te sirva y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Así, por la fe, Isaac bendijo a Jacob acerca de las cosas por venir. Génesis 27.28 Hebreos 11.20 Entregando sus palabras de manera infalible y segura, cargadas con el aliento divino y la dinámica irresistible de la fe milagrosa, y confiando en plena seguridad de fe de que los años verían bajo la mano de Dios el cumplimiento cierto de ellos. Mientras dormía en la cueva de Mamre con Abraham y Sara, esperando con nosotros la venida del fiel cumplidor de las palabras mismas de los que se atreven a confiar en él, cualquiera que diga, y no dudara, pero crea, obtendrá todo lo que diga. Por la fe también Jacob, cuando fue o estaba moribundo, pronunció bendiciones sobre Efraín y Manasés, y bendiciones y maldiciones sobre la cabeza de sus propios hijos, en términos que Jehová debe escuchar y hacer realidad, porque él ha jurado honrar el fiat de fe como su propia palabra creadora. ¿Qué pasa con las bendiciones de dos dedos y las maldiciones del papado? La respiración no es bendición, la gesticulación no es fe, solo lo que Jehová ha dicho, él hará bien y la maldición sin causa no vendrá. Números 23.19 y Proverbios 26.2 La jerarquía puede pronunciarse, pero ¿quién hará que suceda? Dios no está detrás de la pompa del arte sacerdotal, está detrás de la fe. Solo la fe puede bendecir o desbendecir. Alabado sea el Señor, él ha bendecido, yo no puedo revertirlo. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? Los anatemas de los astutos, Dios los convertirá como la espada de Saúl en sus propias entrañas. B. Para protección personal en circunstancias peligrosas. Los celos políticos pueden sellar la boca del foso, donde el siervo de Dios yace en medio de fieras voraces. Pero la fe abre el foso y tapa la boca de los leones, porque el humilde profeta cree en su Dios. Daniel 6.17 Hebreos 11.33 Las pasiones del infierno están amordazadas, donde el simple Hijo de Dios mira con calma las promesas del cielo. La culpa clama con voz lamentable, mientras que la inocencia adorando disfruta de una poderosa paz en el peligro por el poder de los dones del Espíritu. ¿Y qué terror de las fieras tiene quien, como el Señor tentado, cree que no te sobrevendrá mal? Marcos 1.13 ¿O qué miedo al veneno de las víboras para quien, como Pablo, confía en que en el nombre de Jehová pisarán la víbora, y en el nombre de Jesús tomarán serpientes en las manos? Marcos 16.18 Hechos 28.5 ¿Qué maravilloso regalo es este para el misionero, que a veces debe encontrarse con leopardos gruñendo, y tigres agazapados, y leones al acecho, y serpientes al acecho? Los cartuchos, aunque no tenga nada en contra de ellos, tal vez sean los descendientes legítimos de las buenas flechas bíblicas. Son un pobre sustituto de la fe. Los cartuchos no prueban nada, la fe prueba a Dios. Y no son las pasiones asesinas de los hombres envidiosos más terribles que las garras de los dragones y los colmillos de las cobras. ¿Qué fuerza imaginable yace escondida en el simple registro, pasando por en medio de ellos, se fue? Lucas 4.30 La derrota por medio de una evasión milagrosa es aún más poderosa que la derrota por medio de un conflicto con la ayuda del cielo, porque no nos enreda en ninguna intriga peligrosa, y no nos exalta en ninguna orgullosa hazaña personal. C. Para sustento sobrenatural en caso de hambre o ayuno. C. Los bocados que caen del cielo por los picos de las aves garroñeras son más dulces que los manjares de la mesa del rey, especialmente si, como Acap, el rey está lejos de Dios. Tales pedazos de pan y carne interpretan los misterios de la escasez de la tierra y la plenitud del cielo. Cuando los preciosos dones del Espíritu hayas probado a Dios así por ti mismo, puedes hablar palabras autorizadas a barriles de comidas vacíos, y sus varas insensibles deben, en el nombre del Señor, cumplir tu mandato para alguien más. Cuando junto al río de la muerte hayas encontrado vida y alimento para ti durante un año, puedes ir a la Cámara de la Muerte y devolver los muertos a la madre afligida. Primera de Reyes 17.3 El miedo convirtió al pobre Elijab, después de todo eso, en un cobarde fugitivo y muchos pobres pequeños. Elías, desde entonces, se fue a un día de camino fuera de la voluntad de Dios. Los árboles de enebro no dan comida, pero bendito sea Dios, los ángeles sí. Incluso para fallas recreativas, el residuo de la fe real se mantiene activo en períodos de relativa incredulidad. ¡Aleluya! Las porciones de ángel, comidas con fe, darán sustento durante 40 días y noches como en Ored 1 de Reyes 19.4-8 Y la palabra de Dios sola, si es asimilada por esta misma fe milagrosa, sustentará por un periodo similar como en el desierto de Judea, Mateo 4. Pero que se les advierta a aquellos que miran con anhelo estos maravillosos registros de ayuno que la fe que la mayoría de nosotros tenga se combinará mucho mejor con el banquete que con el ayuno. Y así para cumplir con toda justicia, deseamos ayunar, hagámoslo como lo hizo Daniel, ayunando no de comida, sino de comida agradable. Apoyos de fe. El fanatismo destruye. Destruye incluso la fe que pretendes demostrar. La fe parece ser especialmente el don que cubre a los siervos de Dios en posiciones de peligro y angustia inevitable. Peligro de inanición, bestias, elementos, fuego, agua, guerra, poderes invisibles. La fe enfrenta el peligro con calma mientras Dios apoya a Olivera. Y si hay quienes sienten que todo este tipo de cosas ha pasado, que lean de nuevo como George Muller en los orfanatos de Bristol, con cientos de niños hambrientos y despensas positivamente vacías, rezó para que Dios bendijera las tazas y los platos vacíos. Y mientras oraba, cántaros de leche entraban por una puerta y canastas de pan por otra, hasta que la abundancia llenó las bocas hambrientas y gozo en los corazones felices. D. Para recibir las asombrosas promesas de Dios. La fe arraigada profundamente en Dios ignora los años y la debilidad humana y clama un fuerte amén a las promesas tan valiantes. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isad en su hermosa tienda en Gerar. Él no se tambaleó ante la promesa, pero se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. 25 años no bastarán para reducir el poder de una poderosa promesa cuando, como semilla viva, reposa en el suelo vivo de la fe. E. Realmente cumple todas las promesas por adelantado. Son solamente los no y los peros humanos los que destruyen así en las preciosas promesas de Dios. E. Para administrar corrección espiritual a los ofensores graves. Acerca de un ofensor no arrepentido entre los santos de Corinto, Pablo instruye a una fe que hace cumplir la ejecución de su juicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo para entregar al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque la mano sobrenatural del Señor es disciplinaria y punitiva, así como alentadora y liberadora. Aquí surge un eco del pasado lejano y recordamos a aquellos jóvenes que fueron destruidos por las fieras como castigo por su burla injustificada y blasfema de Eliseo después de la traslación de su maestro Elías. A través de los dones del espíritu, la mano restrictiva de Dios todavía está sobre los blasfemos obstinados y los rebeldes peligrosos. F. Para victoria sobrenatural en la lucha. Éxodo 17.11 Las huestes del mundo nunca podrán prevalecer contra el pueblo de Dios mientras sus siervos estén levantando las manos santas hacia Él, llenos de victoriosa fe milagrosa. Y que los críticos de los dones noten la preciosa eficacia de ayudar en fe a este registro. Habría más milagros victoriosos hoy si en lugar de triunfar cínicamente sobre la falta de ellos, la iglesia proporcionara más a Aarón y Urz para sostener las manos de Moisés en nuestros refidín del aposento alto. El Señor sigue siendo nuestra bandera de guerra victoriosa, nuestro estandarte de batalla triunfante. Jehová Nisi. Pentecostés sería aún más efectivo con la ayuda de la fe de otros. G. Para ayudar en problemas domésticos e industriales. En estos días de presión industrial, ¿qué bendición para el pueblo de Dios serían los hombres llenos de los dones espirituales que puede hacer una mujer pobre cuando su esposo está muerto y los acreedores se están presionando para llevarse a sus hijos como esclavos para pagar las cuentas altas? Una olla de aceite y vasijas vacías, no pocas. Y por el poder del Espíritu surge un pequeño negocio milagroso suficiente para silenciar a los acreedores y satisfacer las necesidades de la familia feliz. ¿Cuán lejos se han alejado las naciones que se olvidan de Dios de la solución celestial a los problemas del mundo? ¿Pueden los experimentos de los políticos, por sabios que sean, realmente compararse en tal emergencia con las soluciones de un Dios omnisapiente? Deje que el pueblo de Dios al menos crea que Él todavía puede intervenir sobrenaturalmente en la necesidad y suplirla milagrosamente para los suyos. Segunda de Reyes 4.1-7. H. Para resucitar a los muertos. Acordamos transferir este ejemplo de nuestro estudio de la obra de los milagros para volver a la figura del espectro que empleamos al principio de este libro. Debemos recordar que los dones del Espíritu son realmente un análisis de la suma de la sabiduría y el poder del Dios Santísimo. Y así como el azul y el verde en el análisis prismático no subsisten realmente uno aparte del otro, aunque pueden distinguirse de manera general para el examen, así los dones del Espíritu, aunque podemos considerarlos aparte, son realmente uno, expresión graduada e invisible de la plenitud de la capacidad infinita de Dios. En el poderoso acto de resucitar a los muertos, Lázaro o Dorcas, sin duda encontraremos que todos los dones de poder se emplean en combinación incluyendo incluso los dones de revelación e inspiración. Hemos dicho que la obra de los milagros obra milagros, mientras que el don de la fe confía en los milagros. Ambas operaciones están aquí. Que Lázaro saliera del todo es una operación de fe milagrosa. Que saliera atado es una operación del don de los milagros. Y que salió bien y no enfermo de la enfermedad de la que murió, se debe por supuesto a los dones de curación. Es maravilloso pensar en esta superposición de los dones. Que a veces parezca realmente difícil atribuir el don apropiado a ciertos casos, se debe a esta maravillosa superposición. A veces no podemos decir dogmáticamente si estamos ante un milagro de conocimiento o un milagro de poder. En Mateo 17.27, por ejemplo, ¿Sabía Jesús que la moneda estaba en la boca del pez o la puso allí? Tal vez hubo una combinación de ambos. Esto es interesante, pero no realmente importante, porque el milagro sigue siendo el mismo en cualquier caso. Y en las bendiciones y maldiciones de Jacob, consideradas arriba en A, ¿Aprendió él el futuro por una palabra de sabiduría? ¿O lo determinó por fe milagrosa? ¿O ambos? Lo he incluido bajo el don de la fe, porque estoy convencido de que la fe determinó positivamente el futuro. En armonía, por supuesto, con la misteriosa predestinación de Dios. Cuando Jacob, vestido con la unción del espíritu, pronunció las palabras, así como las palabras de un mayor, que Jacob determinaron el destino de cierta higuera en las laderas del olivo. Y, finalmente, la fe es el don empleado para expulsar los malos espíritus. Jesús, hemos visto, respondió a los espíritus malignos, o los echó fuera con su palabra, confiando en su Padre para honrar esa represión ungida, o palabra a liberarlos. Una liberación repentina de los demonios mediante el uso de telas empapadas en oración y llenas del espíritu, como en Hechos 19.12, también se produce mediante este don de la fe. Los que sufren una depresión de espíritu irremediable y de insomnio, obra no de la enfermedad, sino de poderes malignos, pueden ser liberados por este don benéfico. Los usos actuales del don son exactamente los mismos que los anteriores, para protección o liberación de rayos de tormenta, naufragio, hombres malos, espíritus malignos, bestias salvajes, pestilencia, calamidad, para el triunfo, sobre todo poder maligno y protección sobrenatural en todas las circunstancias. ¿Es inútil el mandato de codiciar fervientemente los mejores dones? Debemos llegar rápidamente a una conclusión en nuestro estudio de este don tan poderoso. La operación de fe es menos espectacular que la de cualquier otro don. Se manifiesta a menudo en secreto, en silencio, durante largos períodos, pero no menos segura y milagrosamente. Jesús dice, Tened fe en Dios. Marcos 11.22 No podría ser más milagroso que la fe descrita en este contexto. ¿No nos da esto autoridad para esperar que cualquier cristiano ordinario pueda, a voluntad del Espíritu, ser equipado con estos dones mayores? Quitar montañas, literalmente, marchitar y arrancar árboles, expulsar demonios, son milagros especialmente asociados con este maravilloso don. Marcos 11.20 Lucas 17.6 Mateo 17.20 Y obviamente la fe mencionada en 1 Corintios 13.2 Es este don milagroso de fe. Como el conocimiento, sabiduría, lenguas y profecía, en el mismo capítulo son también los dones sobrenaturales. Y aunque el don no es la base de los otros dones, a menudo puede operar en conjunción con otros. Como hemos visto, la combinación probable de los dones necesarios para el cumplimiento de la comisión divina en Mateo 10.8 es la siguiente. 1. Sanar a los enfermos, enfermedad ordinaria, dones de sanidad. 2. Limpiar a los leprosos, enfermedad incurable, dolencias, aflicciones y lisiados vienen bajo el mismo título, dones de sanidades. Echar fuera demonios, el número 3, discernimiento de espíritus y fe. 4. Resucitar a los muertos, fe, obra de milagros y dones de sanidades. Volveremos a este tema de la combinación de dones en capítulos posteriores. La fe de Hebreos 11, esa certeza presente, de certezas futuras y realidades invisibles, es principalmente esta maravillosa fe milagrosa. Pero todos los otros tipos de fe discutidos en este estudio aparecen en el capítulo fe salvadora, en el versículo 31 ilustrativamente. Fe, el fruto en los versículos 4, 13, 26, 36. Y lo que ha llamado fe general, que incluye la fe salvadora, santificadora y que recibe todas las bendiciones, agrada a Dios y hereda el cielo, subyacente incluso a la fe milagrosa. En los versículos 3 y 6. Una vez más pregunto, ¿será por vanidad o por burla que resuena todavía el mandato de la palabra infalible, inmutable? Desea los dones espirituales.